Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Yajairas Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres No te aferres Pienes por decirme nada A pesar de que lloré como nunca No te aferres Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Ya irás Te rindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no muerto ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A mi imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Te aferres Si tú quieres que se fíjera No te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no te aferres CC por Antarctica Films Argentina